Bueno, señores, el doctor Cifredo Frías, presidente del Colegio de Médicos Veterinarios, pues más temprano conversó con los colegas de 5 a 7, formuló una denuncia muy grave. Nosotros lo tenemos en la línea telefónica para reiterar esta información que las autoridades deben explicar. Entonces, doctor, la parte esta que tiene que ver con la denuncia sobre la ausencia de técnicos para enfrentar esta emergencia que el país tiene en estos momentos. Adelante. Bueno, buenos días a todos. Gracias por invitarme. Bueno, la deficiencia en la parte técnica, digo, no es que no haya técnico de calidad, hay técnico de calidad que podemos, que pueden resolver el problema, que pueden buscar solución real y efectiva con un equipo en conjunto. El tema fundamental fue que nosotros como gremio veníamos diciendo durante mucho tiempo atrás que había que asegurar el tema, que había que proyectar el tema de la seguridad agroalimentaria, que se necesitaba más inversión, que se necesitaba más preparación, que se necesitaba más técnico para que trabajaran en esas áreas, porque la mayoría de los de los nuevos estudiantes estaban dedicando a otra cosa, como entiendas de clínica veterinaria, a venta, a hacer proyectos individuales y no a la sanidad y a la agroalimentaria. Pero a eso se le suma el hecho que nosotros también como gremio veníamos denunciando que no se podía cancelar a tantas personas que eran importantes para el sector agropecuario y este ministro lo que hace es que llega y empieza a cancelar muchísima gente y en el caso específico empieza a sustituir profesionales del sector agropecuario por personas que no tienen capacidades, sino porque lo ayudaron políticamente. Entiéndase que sustituyó profesionales del sector agropecuario por polleros, por cicultores, que no es indigno hacerlo, pero no son profesionales del área. Eso no es posible. Entonces con esa gente que estamos enfrentando esta pandemia. Bueno, con mucha de esa gente que se está enfrentando la pandemia, porque no es lo mismo, por ejemplo, que la Dirección General de Ganadería, su política, su política sanitaria, esté trazada y dirigida por profesionales que estudiaron para eso y no por ganaderos. Eso está claro. Sí, claro, claro. Bueno. Pero entonces tú dices que no hay técnico especializado para enfrentar esta situación. No, 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 no digo que no hay. Los hay. Los hay. Y muy bueno. Pero no están trabajando en agricultura. No, de entre esos técnicos, fueron más de trescientos y pico que están excluidos de nómina. Te puedo, mira. Más de trescientos. Sí, más de trescientos, claro. Nosotros tenemos el listado en la AMBA y en el Corvette. Del área de veterinaria. Se lo hemos entregado, no, del área veterinaria no tanto, porque no somos tantos. O sea, digo, no somos tantos que, eso no. Pero te voy a decir algo más. Nosotros venimos con esa lista, AMBA y el Corvette, entregándosela en varias ocasiones, analizándola, discutiéndola. Ahora, hemos firmado documentos con el ministro y no nos cumple. Y no nos cumple. Lo primero que hicimos al principio de su gestión, todas las organizaciones agropecuarias de profesionales, fue mandar una comunicación solicitándole que por favor nos recibiera, primero para felicitarlo, para que nos explique su política, para hacer un intercambio sano. No, 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 no. A los gremios los ven como enemigos, no como servidores. Inclusive, te voy a decir algo más. A ninguno de los gremios no han llamado para participar en el tema del Comité de Seguridad. Ni a ti como presidente del Colegio Dominicano de la Veteña. Ni a mí tampoco. O sea, que en este asunto de la... A mí no me importa que me llamen, pero que llamen al Corvette. Sí, Fredo, en este asunto de la peste, el colegio no ha sido llamado. No, no, no ha sido llamado. No ha sido llamado. No ha sido llamado porque es lo que te digo. Ven a los gremios del sector agropecuario como enemigo, por favor. Y nosotros no somos enemigos. Nosotros somos colaboradores. Nosotros queremos resolver el problema, que ya es de todo. No importa la bandería política de quién teo, quién dirija. Es de todo el problema, porque son muchas las gente que se van a quedar sin empleo. Son muchas las gente que van a perder oportunidades. Y además de eso, lo más grave de todo, es que nosotros somos el único país en América que está poniendo en riesgo la producción americana completa. ¿Por qué? Bueno, imagínate tú, Martínez Pozo. Se estaba hablando de que había un brote en China. Había un brote en Alemania, producido por cerdos salvajes a una granja porcina. Y nosotros, ¿a qué distancia estamos de América? Estamos en América. Exactamente. No, digo, me refiero al continente. Estamos hablando de que hay ahí 300 millones de cabezas de cerdo. Y tenemos dos países en América de los tres más productores de cerdo del mundo, que son Estados Unidos y Brasil. China lleva la cabeza. Y miren el impacto que eso tiene. Desde el punto de vista económico, si hay un brote en donde tu vecino, y nosotros somos parte de esa frontera. Somos parte de la misma isla. Entonces, ¿tú crees que hubo negligencia en el Ministerio de Agricultura? No, no creo, no. Pero afirmo categóricamente que hubo negligencia. ¿Por qué? Porque usted abandonar un laboratorio central veterinario que no haga prueba efectiva. Viniendo nosotros con una experiencia de 78, 79, donde había laboratorios de pruebas rápidas para detectar fiebre porcina africana. ¿Cómo es posible que siendo la sanidad animal el principal escollo para poder exportar carne de cerdo al mundo, nosotros abandonemos un laboratorio central veterinario? ¿Quiénes son los culpables? Los profesionales. No. Es el Estado que tiene que dirigir eso. Entonces, nosotros no podemos abandonarnos a la suerte de lo que el otro diga. Ahora, en este caso, en este caso, Julio, todos somos testigos de que el colegio de veterinario del país, el colegio dominicano de veterinario, tiene meses, meses advirtiendo sobre posibles situaciones que se dieron en el país y llegó a esa situación, lamentablemente. Claro, nadie la dirigió, pero es posible que en algo, algo tenga que ver la actitud responsable de la dirección del ministerio. Claro, el mismo, por ejemplo, el mismo Severino venía hablando también de las plagas que tenemos posibilidades muy lamentables de que penetren enfermedades transfronterizas. Mira, hay tres enfermedades transfronterizas graves. Nosotros tenemos dos ya aquí. ¿Cuáles son las tres y cuáles son las dos que tenemos? Peste porcina clásica, peste porcina africana y la amenaza permanente de que tenemos, de que puede entrar la fiebre astosa. La fiebre astosa. Esa fiebre... Astosa. La astosa, ¿cuál es? Fiebre astosa. Eso, para ponértelo corto y que la gente entienda, eso es un virus que afecta todos los animales de uña hendida. O sea, todo lo que tienen uña hendida dentro de bovino, porcino, eso crea una serie de vesículas orales que se convierten en hemorrágica, dolorosa, baja la producción y es un desastre. Si nosotros no controlamos y aseguramos todas esas cosas con un país vecino, que no le importa lo que le llegue, nosotros tenemos que tener técnicos en la frontera, bien pagos, bien preparados, bien edificados y perfectamente personas capaces que sean para transmitir conocimiento y educación a toda la población de la frontera. Hace años que nosotros veníamos diciendo que no se puede entregar cerdo como donación o como apoyo a campesinos en la frontera, al igual que no se puede entregar aves en la frontera tampoco, porque estamos poniendo en riesgo la mayor industria pecuaria del país, que son los cerdos y las aves, con los huevos. Con el nivel de eficiencia que tenemos para producir, no podemos exportar porque son las enfermedades como el nucacle en aves, ya la PPC, el techen, y ahora la peste porcina africana que nos va a limitar la exportación de carne de cerdo, desde hace años. Eso no es posible, por Dios, porque abandonaron un laboratorio, porque no le pagan a los técnicos lo correcto, porque no le dan combustible. Lo mismo pasa con las estadísticas. ¿De qué estadística usted me está hablando? Si usted no le da gasolina a la gente para que vaya, no le da los vehículos correctos, no le asegura la vida, la calidad de trabajo. ¿De qué usted me está hablando, por favor? No me hable de eso. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias al doctor Cifredo Frías. Muchas gracias. Un abrazo. Bye, bye. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues adelante, Lenchi.